Dicho eso, Jean-Louis, yo creo que estamos en la antesala de un gran convenio que va a beneficiarse no la institución tuya ni la institución nuestra, sino el país, que demanda de controles de procedimientos que realmente garanticen la transparencia de las operaciones de las instituciones que hasta la fecha en el día de hoy no se ha podido materializar. Yo estoy seguro que esa iniciativa suya de poder automatizar los controles o la operación que tiene la institución es porque usted es una persona transparente y la única forma de ser transparente es si los procesos están automatizados. Gracias.